Con mucho cariño a los campesinos de Colombia, Aires de García Rovira, los saluda. Esta canción va dedicada, con mucho amor y sinceridad, Al campesino que ellos trabajan, Buscando un bien a la humanidad. Al campesino que ellos trabajan, Buscando un bien a la humanidad. Ellos trabajan día tras día, Pa' su sustento poder lograr, Sin importarle las tempestades, Que a sus cultivos puedan dañar. Sin importarle las tempestades, Que a sus cultivos puedan dañar. Y se levantan en las mañanas, Y a sus vaquitas van a ordeñar. Luego preparan el desayuno, Y a sus labores a trabajar. Luego preparan el desayuno, Y a sus labores a trabajar. Los campesinos son muy sagrados, Porque la tierra saben labrar. Sacan los frutos de las maticas, Y a las ciudades alimentar. Sacan los frutos de las maticas, Y a las ciudades alimentar. Por eso digo al campesino, Que nunca deje de trabajar. Y ustedes son los que abastecen, A todo el campo y a la ciudad. Y ustedes son los que abastecen, A todo el campo y a la ciudad. Los campesinos piden a gritos, Para que el campo lo cuiden ya. Que no les maten sus animales, Y que los ríos los cuiden más. Que no les maten sus animales, Y que los ríos los cuiden más. Que no les maten sus animales, Y que los ríos los cuiden más. Que no les maten sus animales, Y que los ríos los cuiden más. Y que los ríos los cuiden más.